Escucha, voy a la ducha y después a dormir. Hablaremos en cuanto te tranquilices. No, 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 en cuanto creas que... Por favor, Carrie. Fue un accidente, no era mi intención. No, no, ay, mi collar. Lo lamento mucho. Creí que había sido muy claro sobre quién soy. Bueno, tal vez es el momento de hablar claro sobre quién soy. Soy una persona que busca amor. El verdadero amor. Ridículo, inoportuno. Insaciable y sin el cual no pueda vivir. Y no creo que ese amor esté aquí en... esta costosa habitación y... en este lujoso hotel en París. no es tu culpa, es mi culpa. No debí venir.